Quiero que mis amigos sin que se ofendan me dejen sola porque me da vergüenza llorar con ellos mis sufrimientos aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito que me reanimen, que me consuelen Quiero que se me borren todas las huellas que me dejó Él a quien yo adoraba y sin embargo me abandonó Cartas, retratos viejos hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán cruzan cruzan por mi memoria sus juramentos sus falsedades que pa' mí siempre fueron verdades pero que hoy traiciones soy ¡Ay, ay, ay! cruzan cruzan por mi memoria sus juramentos sus falsedades que el pa' mí siempre fueron verdades pero que hoy traiciones soy quiero que mis amigos sin que se ofendan me dejen sola me dejen ¡Gracias!